Un, dos, tres, aquí estamos con usted otra vez Y ofrecemos un concurso alegre Destinado a probar su ingenio Por favor, arrincone usted su mal humor Y transforme en un juguete su televisor Un, dos, tres, le rogamos briten atención Ya que pronto se levantará el teclón ¡Maila! 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 Hola, buenas noches Hola, hola, vamos a ver Tentaros buenas noches Y feliz año a todos Y buenas noches también a todos vosotros Sobre todo, buenas noches y desearos muchas felicidades Para este año nuevo que va a comenzar Pues dentro de muy poquito Porque un año nuevo hay que recibirlo con mucha alegría Pero no solo en los primeros momentos de su vida Sino también en los 365 días de su existencia Vamos a ver, vamos a dedicarle un Viva muy grandote a 1983 Así es, bueno, tal como os anunciamos la semana pasada El programa de hoy también se lo vamos a dedicar a los chavales Porque así como la Navidad parece ser una fiesta Es una fiesta hogareña y donde todo el mundo está en familia Nochevieja, el día 31, parece ser una fiesta con rombos Es decir, una fiesta solo para mayores Así que la programación de hoy estará dedicada en su mayoría a ellos, los mayores Por eso nosotros le vamos a dedicar los próximos 90 minutos a los chavales ¿Os parece bien? ¡Sí! Este programa será un poco como la continuación del de la semana pasada Por eso Patricia y François siguen vestidas de Papá Noel Hola, bienvenidas También tendremos el mismo decorado Eso sí, lo que será distinto, lo que va a cambiar Pues serán los concursantes, las sorpresas, los regalos ¡Eh! 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 Pero nosotros no cambiaremos Nosotros seguiremos siendo siempre las mismas Inflexibles y estrictas Ante esta pandilla de locos que ha invadido el plató ¡No! Pero bueno, ¿es que no estáis de acuerdo en que seamos rectas e inflexibles? ¡No! Pero vamos a ver ¿Alguno de vosotros ha terminado alguna carrera? ¡No! ¿Lo ve usted, doña Mayra? ¡Son todos una pandilla de iletrados! ¡Que no, que no, sí! ¡Que se equivoca usted! Vamos, la semana pasada cuatro de ellos terminaron su carrera ¿De abogacía? No, de sacos No se recuerda usted de la eliminatoria Aquí, ¿todos vosotros alguna vez habéis terminado alguna carrera por ese estilo? ¡Sí! ¿Se da usted cuenta? Todos tienen su carrera, así que no son iletrados Pero irrespetuosos sí que son Yo diría que un poquito alegres Irrespetuosos Alegres En una fecha como la de hoy Deberían estar serios, callados y con los ojos bajos Uy, pero ¿por qué? Si hoy recibimos un nuevo año Vamos, España entera va a brindar por el 83 Y se lanzarán cohetes, habrá risas, canciones Eso será en el resto de España En Tacañón solo sonarán campanas ¿Tocando a Gloria? No, señora, doblando a muerto Uy, ¿por qué? Ay, hija mía, porque en Tacañón no celebramos el nacimiento del 83 Sino la muerte del 82 Que en paz descanse Que en paz descanse Que esta noche en Tacañón todo el mundo llora y guarda luto Todo el mundo calla ¿Verdad, pequeñines, queridos amiguitos y respetados? Que lloraréis y tendréis silencio ¡Por el año que mueren! ¡Oh, irreverentes! ¡Locos! ¡Mérea! ¡Mérea! ¡Cállense! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo es posible? Que los políticos piensen que en España va a salir de sus problemas Cuando los niños se dedican solamente Nada más empezar a hacer reír ya Ya nacen riéndose ¡Nenes, ricos! ¿Os gusta reír? ¡Sí! ¡Ay, les gusta reír! ¡Qué aberración! ¡Ay, removiéndose en sus tumbas tienen que estar Torquemada y sus muchachos! ¡Ay, a lo que hemos llegado, pequeña gran rubia! ¡Qué vergüenza! A lo que tenemos que llegar es a que el programa dure solo 90 minutos Porque si nos pasamos, las campanadas de las 12 van a sonar a la 1 y media Así que por favor, Rosalía, preséntanos hoy a nuestros concursantes de la pareja número 3 Son Juan Fernando Carrasco y Margarita Tenza Concha, por favor, ¿quiénes forman la pareja número 2? Son Susana Gago y Gonzalo Vadillo Del Colegio Nacional Sánchez Marcos de Bilbao Alejandra, preséntanos a la pareja número 1 Son Nieves Plana y Jorge Pajes Del Colegio Nacional Jaime I de Valencia Hola Bueno, pues aquí estamos con Nieves y Jorge Que los dos tienen 12 años y estudian séptimo de EGB Yo veo que a Nieves lo que más le gusta del 1, 2, 3 es la eliminatoria Y Beatriz Carvajal Y a Jorge lo que más le gustan son los viajes que dan en la subasta ¿A dónde te gustaría viajar a ti? A Disney World A Disney World, bueno Pero Jorge y Nieves, hablar un poquito más alto Para que digamos bien vuestras respuestas Sobre todo, que no haya nervios Yo aquí, más que nada, vuestra tranquilidad va a ser la que más os va a ayudar Siempre pensar, nuestras parejas, que esto es un juego Que estamos solos jugando y que lo único que intentamos es divertirnos todos Así que tranquilos y sin nervios y vamos a jugar y a divertirnos Por favor, Rosalía Que los Reyes Magos de 1, 2, 3 os traigan muchas cositas Gracias Una de las diversiones del ser humano es mirar como otros trabajan Frente a una casa en construcción o a alguien que cambia la rueda pinchada de un coche Se agrupan los curiosos Y como casi todos hemos participado en esos esfuerzos La pregunta que vamos a haceros os resultará fácil si recordáis lo que habéis visto muchas veces Por 25 puntos Tenéis que decirme materiales, instrumentos y máquinas que se emplean para construir una casa Por ejemplo, el cemento 1, 2, 3, responde otra vez El cemento El cemento Una grúa Una grúa Un ladrillo Un ladrillo Una paleta Una paleta Un pico Un pico Una pala Una pala Un carretillo Un carretillo Un recipiente para echar el cemento Un recipiente para echar el cemento Unas vigas Unas vigas Una máquina de hacer cemento Una máquina de hacer cemento Una grúa Una grúa Y el gigante Gargantúa hubiera repetido grúa Una exageración Si has visto repetición en grúa Pero creo que hay muchas respuestas acertadas ¿Cuántos puntos han acumulado, Patricia? No está nada mal Porque han sido 10 respuestas acertadas A 25 puntos Cada una 250 puntos Muy bien Aquí tenemos a nuestra pareja número 2 Que vienen de Bilbao Y tienen también 12 años Y estudian séptimo DGB A Susana lo que más le gusta es bigote Y las tacañonas Bueno y a Gonzalo Dice que lo que más le gusta Ay, muchas gracias Es Raúl Sender y Mayra Muchas gracias Gonzalo Yo lo que les voy a decir Que han visto que la pareja número 1 Se ha quedado tranquila Sin nervios Ha hecho 10 respuestas Lo cual está muy bien Y yo pues deseo que vosotros también Sin nervios y con tranquilidad Contestéis muchas respuestas Rosalía por favor Ánima y que tengáis mucha suerte Al despedir el año Gracias ¡Vámonos, Susana! ¡Vámonos, Marilita! ¡Vámonos, Marilita! Cuando sabéis excusaros por cualquier fallo Es frecuente Que los mayores os reprochen El que tengáis mucha gramática parda Pero como de esa Estamos seguros de que sabéis bastante Hablaremos de la otra De la gramática de verdad Y por 25 puntos Tenéis que decirnos Infinitivos de la segunda conjugación Infinitivos de la segunda conjugación Por ejemplo Correr Un, dos, tres Responde otra vez Correr Correr Beber Beber Comer Comer Atender Atender Coger Coger Sorprender Sorprender Recoger Recoger Barrer 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 Extraer Extraer Sostener Sostener Vender Vender ¿Cómo? Vender Vender Sí, con V Dejen ya de responder Han repetido Vender Sí, pero como ha sido casi casi el final Yo creo que hay un montón de respuestas acertadas ¿Cuántas, Patricia? Un montón de respuestas Porque han sido 13 respuestas acertadas A 25 puntos cada una Ni más ni menos que 325 puntos Muy bien Uno está esto muy parejo La pareja número 1 250 puntos La número 2 325 Vamos a ver si esta pareja número 3 También mantiene los nervios Y no se equivoca con un trazabillón Ellos se llaman Fernando y Margarita Estudian también séptimo de EGB Vienen de Cáceres Y a Fernando le gustaría ganar un viaje a Disneylandia Ay, Fernando, de tonto no tienes un pelo, claro Y a Margarita lo que más... Muchísimas gracias Margarita Los personajes que más le entusiasman Pues son Bigote y Mayra Bueno Mira, Mayra Por favor Traemos un regalo para las tacañonas Para que se ahorren todo el año el postre Bellotas y hijos de Extremadura Ah, tacañonas Tienes un regalo Muy bien Gracias, Vico Mira Muy rico, gracias Gracias Bueno, pues yo lo que voy a hacer Es dárselo ahora a Rosalía Para que se los guarde Rosalía, por favor Ánimo y que lo hagáis tan bien Como a las demás parejas Pero no te los comas, Rosalía Son palas tacañonas Vamos a ver Tranquilidad y sin nervios Que aquí estamos jugando Se afirma que el perro Es gran amigo del hombre De lo que no estamos tan seguros Es de que el hombre Sea siempre gran amigo del perro Hablemos de perros Y otros animales menos amigos Y por 25 puntos Decidnos Nombres de animales Caseros Y de granja Nombres de animales Caseros y de granja Y si me decís el masculino No vale el femenino Nombres de animales Caseros y de granja Por ejemplo El perro 1, 2, 3 Responde otra vez El perro El gato El gato La oveja La oveja El cerdo La vaca El caballo La gallina La gallina Un canario Un canario Conejo Un conejo Un jilguero Un jilguero Un verderón Un verderón Pero tranquilos Que hay muchas respuestas acertadas ¿Cuántas Patricia? Por favor Está muy igualada la cosa Porque han sido 11 respuestas acertadas A 25 puntos Cada una 275 puntos Muy bien Pues estas tres parejas Están muy muy igualadas Así que aquí todavía No hay nada decidido Conserven la sangre fría Y la calma Y que haya suerte Por favor Francoise Hola niños Mucha suerte En esas últimas horas del año Suerte Hay animales muy listos Los delfines Los perros Y muchos más Pero hay otros Que según un viejo chiste Solo saben reptar Uy De estos hablaremos Ya que por 250 puntos Debéis decirnos Nombres de reptiles Como por ejemplo La cobra Un, dos, tres Responde otra vez La cobra La cobra La víbora La víbora Un lagarto Un lagarto Una lagartija Una lagartija Un cocodrilo Un cocodrilo Un caimán Un caimán Una serpiente cascabel Una serpiente cascabel Una culebra de agua Una culebra de agua Una lagartija Una lagartija Ay, yo lo siento Nieves Hija Basta ya De lagartijas Sí, ha sometido lagartija Pero hasta ahí Yo no sé A mí me han sonado Como muchas respuestas acertadas ¿Cuántas, Patricia? Son ocho respuestas acertadas A 250 puntos Cada una Dos mil puntos Un buen acípro para después multiplicar Por 325 puntos vamos a multiplicar ahora Así que que haya tranquilidad y que no hayan nervios Françoise Hola, suerte con las preguntas y suerte en 83 El montañismo ya estaba inventado cuando se incorporó a este deporte César Pérez de Tudela Pero es bien cierto que su entusiasmo es contagioso y que gracias a él muchos hemos mejorado nuestros conocimientos de geografía Sobre ella va a basarse nuestra pregunta Y por 325 puntos Díganos Nombres de sistemas montañosos Cordilleras y picos de cualquier país Nombres de sistemas montañosos Cordilleras y picos de cualquier país Por ejemplo, los Pirineos 1, 2, 3, responde otra vez Los Pirineos Cordillera Cantábrica Cordillera Cantábrica Cordillera Costero Catalana Cordillera Costero Catalana El sistema penibético El sistema penibético El Everest El Everest El sistema vético El sistema vético Monte Blanco Monte Blanco Eh... El sistema central El sistema central Veleta Veleta Los picos de Europa Los picos de Europa Eh... El Gorbea El Gorbea Eh... Montes de Toledo Montes de Toledo Los Alpes Los Alpes Sierra Morena Sierra Morena Los Andes Los Andes El Cáucaso El Cáucaso Los Apeninos Los Apeninos Eh... El Himalaya El Himalaya ¡Ah! ¡Compárense! ¡Cócalo! ¿Se les ha quedado algo por decir? Yo creo que ni una ¡Qué maravilla! ¿Cuántas respuestas acertadas? Increíble porque han sido 18 respuestas acertadas A 325 puntos cada una Bueno, no había pasado nunca 5.850 puntos ¡Muy bien! Por 275 puntos Ojalá que les toque ahora una pregunta a nuestra pareja número 3 En que estén tan empollados como nuestra pareja número 2 François, por favor Mucha suerte Mucha suerte niños Todo va muy bien Tacañón del todo No es fácilmente localizable en el mapa de España No solo porque es un pueblo muy pequeño Sino porque las tacañonas Tampoco se aclaran mucho cuando les preguntamos dónde está situado Pero no vamos a hablar de tacañón Sino de lugares bastante más conocidos Por 275 puntos Ciudades y pueblos de España que no sean capitales de provincia Ciudades y pueblos de España que no sean capitales de provincia Por ejemplo, Alcira Un, dos, tres, responde otra vez Alcira Alcira Trujillo Trujillo Mérida Mérida Vendría La Canoja La Canoja Brozas Brozas Junquillo Junquillo Coria ¿Cómo? Coria Coria Habanilla Habanilla Aldea Moret ¿Cómo? Aldea Moret Aldea Moret Arroyo de la Luz Arroyo de la Luz Alcalá de Henares Alcalá de Henares ¡Tampoco y soco! No era tan fácil como parece Porque lo primero que nos vienen a la mente son las capitales de provincia Que sí Y esas hay que descartarlas Y así todo habéis contestado muy bien ¿Cuántas respuestas Patricia? Están preparadísimos porque han sido 11 respuestas acertadas A 275 puntos Cada una 3.025 puntos Muy bien 3.025 Bueno y comenzamos la ronda de la tercera pregunta Aquí sí que se decide Vamos a ver cómo vamos Esta primera pareja tiene 2.000 puntos La segunda va muy por delante con 5.000 y pico Pero así todo si hay una buena reacción En esta pregunta Si os toca una pregunta De la que estéis más empollados Pues también podéis seguir adelante Todavía no hay nada decidido Concha por favor Nuestro papá Noel El más pequeñito que tenemos Suerte chicos Miguel de la cuadra Salcedo Es uno de los grandes viajeros españoles de nuestro tiempo En sus extraordinarias aventuras Ha llegado a lugares del mundo Que no habían sido explorados por el hombre blanco Como hemos visto en sus reportajes y programas Uno de los mejores fue sin duda El de su viaje por el río Amazonas Hablando del gran río sudamericano Deben decirnos Por 2.000 puntos Nombres de ríos de todo el mundo Exceptuando los españoles Nombres de ríos de todo el mundo Exceptuando los españoles Por ejemplo El Amazonas Un, dos, tres Responde otra vez El Amazonas El Amazonas El Nilo El Nilo El Ganges El Ganges El Genesai El Genesai El Nilo El Nilo Te lo digo con sigilo No hay en el mundo Dos Nilos Has repetido Nilo Vamos a ver hasta ese momento Cuántas respuestas acertadas había Por favor Patricia Son 4 respuestas acertadas A 2.000 puntos Cada una 8.000 puntos A ver no está tan mal 5.850 puntos Por eso van a multiplicar Están a la cabeza Con solo dos respuestas Ya le ganan a la número uno Así que intenten acumular las máximas Porque la pareja número tres También está bien Concha por favor Casi no hace falta deciros nada Pero suerte de todas formas El matrimonio Curie Descubrió el radio Y el doctor Roentgen Descubrió los rayos X Hablemos de descubrimientos Pero de otra clase Y por 5.850 puntos Decidnos Nombres de descubridores Y conquistadores españoles Nombres de descubridores Y conquistadores españoles Adjudicaremos pasaporte español A don Cristóbal Para daros como ejemplo Cristóbal Colón Un, dos, tres Responde otra vez Cristóbal Colón Cristóbal Colón El Cano El Cano El Cano ¡Empano y se lo ha calado! Se te quedó la mente en blanco Susana Pero creo que no importa Porque con esas dos nada más Ya creo que tenéis asegurada El pase a la eliminatoria ¿No es así Patricia? Pues han sido Como has dicho Mayra Han sido dos respuestas acertadas A 5.850 puntos cada una 11.700 puntos Pareja número 3 Mucha tranquilidad Porque como la pareja número 1 Tiene 8.000 puntos Con que ustedes contesten correctamente Cuatro Cuatro respuestas acertadas Pasan a la eliminatoria Así que mucha tranquilidad Con que solo contesten cuatro Pasan a la eliminatoria Concha por favor Ánimo chicos Durante siglos La forma de gobierno De los diferentes países europeos Fue el imperio O la monarquía Hablemos de gobiernos Y por 3.025 puntos Decidnos Nombres de reyes y emperadores de Europa Sin citar el ordinal Nombres de reyes y emperadores de Europa Sin citar el ordinal Por ejemplo Luis Un, dos, tres Responde otra vez Luis Luis Fernando Fernando De reyes de Europa Juan Carlos Juan Carlos Isabel Isabel Victoria 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 Pero creo que el pase a la eliminatoria está asegurado ¿No es así Patricia? Sí, ya tenemos ganadores Porque han sido Cinco respuestas acertadas A 3.025 puntos cada una 15.125 puntos Muy bien Bueno, pues de la pareja número uno Con mucha pena nos tenemos que despedir Pero no nos vamos a despedir de ellos Y dejarles con las manos así en blanco Jorge y Nieves ¿Quieren bajar por aquí por favor? Porque para ellos Ponte el que lo digo Aquí Concha y François Les traen una bicicleta cada uno Gracias por haber estado con nosotros Y este fuerte aplauso de todos los niños Y aunque, bueno Ya están apeados de la competencia Pero sí les pedimos que se queden Y que vean el resto de nuestro programa Y también se los pedimos a todos ustedes Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa Y volvemos enseguida Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de un momento Volvemos otra vez Bueno, pues ya estamos de vuelta Y vamos a empezar nuestra eliminatoria Estábamos pensando Cómo podríamos jugar La semana pasada Jugamos al juego de las carreras de sacos Pues hoy vamos a hacerlo Con el juego de las sillas Claro que como solo eran cuatro los concursantes Dos por Bilbao Y dos por Cáceres Pues para que sean doce niños Hemos pedido la cooperación De otros niños Compañeros de ellos De Bilbao y de Cáceres Así que son seis y seis Los seis niños Con el dorsal número uno Vienen de Bilbao Los seis niños Con el dorsal número dos Vienen de Cáceres Entonces iremos eliminando sillas Como el clásico juego de la silla Y el niño Pues puede haber dos maneras de ganar Digamos que solo quedan tres sillas Pero los tres dorsales que quedan Son del uno Son los de Bilbao Pues ya han ganado Es decir Aunque llegue al final O no llegue al final Mientras haya un niño Con un número de dorsal Se sigue el juego de las sillas Es cuando haya Pues todos los niños De un mismo dorsal Ese dorsal ha ganado Y concursarán los niños O de Bilbao O de Cáceres Y para amenizarnos aquí con música Este juego de la silla Tenemos a la orquesta Topolino Con nosotros Un aplauso para la orquesta Topolino Están preparados Todos preparados Muy atentos Pues la música comienza Ya Vamos a ver Alguien tiene que haber quedado eliminado Allá hay dos niños sentados juntos El niño con el dorsal Quitamos una silla Y se empieza ya Allí hay un niño en la pierna del otro Rápidamente Poneros de pie Quitad una silla Y música maestro Vamos a ver Aquí, aquí, corriendo Aquí hay una Allí hay dos niños sentados Por favor, Concha La que menos tenga Levántala Quitamos una silla Y música Vamos a ver Quedan uno Dos Tres ¿Cuántos tienen dorsales? Uno Que me miren Que me miren Uno, dos, tres Cuatro niños Cinco de Bilbao Y dos de Cáceres Hay que apretar Música maestro ¿Están preparados? Música maestro ¿Están preparados? Vamos a ver Vamos a ver Quedan cuatro unos y dos doce Seguimos adelante Seguimos adelante Vamos a ver ¿Cuántos quedan? Uno, dos, tres, uno Tres, uno Girad las chicas ¿Qué dorsales tienen? ¿Qué dorsales tenéis? Un dos y un uno Solo queda una sobreviviente del dos Si ya Margarita quedara afuera Ganaría la pareja de Bilbao Así que mucha atención Margarita ¡Adelante! 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 Se pone la cosa, dos del uno, uno del dos y adelante, música. Emoción a tope, una del uno, una del dos y a ver qué pasa, música. Bueno, un aplauso muy fuerte, venga. Ponemos aquí, esto ha estado reñidísimo, un momentito, un momentito. Esto ha estado tan reñido hasta el último minuto, iban con cuatro a favor los de Bilbao, solo Margarita quedaba por Cáceres. Ha defendido ese pabellón hasta el último momento y ha sido la suerte. Lo sentimos Margarita, lo sentimos Fernando, pero han hecho un papel estupendo, tienen regalo, por supuesto. Aquí hay este magnífico radiocassette para cada uno y este fuerte aplauso de todos los niños. Muchas gracias. Patricia y Fransuas, Patricia y Fransuas, que se acompañan. Y un fuerte aplauso, venga. Bueno, Susana y Gonzalo, la pareja de Bilbao se queda a concursar con nosotros y ahora yo lo primero que voy a hacer es volver a describirles el decorado, aunque es el mismo de la semana pasada, pero puede que haya alguna diferencia. Pues bien, tenemos aquí una placita que imita a una plaza centroeuropea. Ya lo vemos todos con casitas, casitas de techos puntiagudos, llenos de nieve, nieve por todas partes, patinadores que se lo están pasando muy bien. Sigue estando el mismo árbol, lo que pasa es que yo no voy a ofrecer en esta ocasión la estrella del árbol ni nada del árbol. Y también ves que hay casitas verdes con casitas marrones, unas con portales, otras con balcones, otras todas cerradas. El hombre de nieve, nuestro amigo el hombre de nieve, se ha hecho tan amigo nuestro que se ha quedado aquí para el programa, pero hoy tampoco les voy a ofrecer la nariz de zanahoria del hombre de nieve. Más bien, les voy a ofrecer, pues, lo que hay dentro de esas casitas. Porque dentro de esas casitas hay gente celebrando, en esta ocasión, la noche vieja. Así que, la semana pasada, vamos a ver, Susana, colócate bien aquí, bien aquí para que te vean en casa y tú aquí, Gonzalo. Yo la semana pasada empecé, pues, con un desfile de circo muy vistoso. Y yo quiero empezar esta vez, pues, también con una manera muy sonada, porque sonada es la celebración de la noche vieja. Y para eso lo que os voy a ofrecer es toda una tamborrada infantil que viene de San Sebastián. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 видеodillions y te han traído esto a sí también Y Ahhh que bonito, es uno como vosotros y tiene el mismo uniforme y todo Bueno, y que más me dejáis? y me dejas ¿ me dejáis algo? Tú ¿ me dejas un panío? ¿y tú cómo te llamas? Raúl muchísimas gracias a ti y a todos los niños de estas tamborradas de San Sebastián que han venido a acompañarnos, gracias y este aplauso ¡Hasta ahora! Entonces, aparte, es un regalo que yo no me esperaba. Les damos muchísimas gracias por habernos los hechos. Ya, Chicho, te guardo el tuyo y te lo doy después. Y muchas gracias a los niños y a San Sebastián, por supuesto. Por supuesto, a San Sebastián también. Puedo añadir que es una preciosa ciudad, San Sebastián. Tenemos ya este primer regalo que nos han dado aquí la tamborrada. Y ahora, un segundo regalo que les voy a ofrecer. Yo hablaba del circo no hace ni unos minutos y que la otra vez habíamos empezado con un gran desfile. Pero vamos a seguir ahora con el circo y con un número que lo hacen dos domadores de elefantes, pero de excepción. Me refiero a Pancho y Jave. Cuando es bueno para ti, es malo para mí y nada lo puede cambiar. Si te miras solo a ti y no se fija en mí, pues paciencia y olvidar. Cuando es bueno para mí, es malo para ti, también lo debes comprender. Y te debes conformar, tan solo con mirar, igual que yo contigo ayer. Por si todavía no está claro este collón, repasemos los actos gato. Como hacemos si una chica nos gusta a los dos, eso está ya más que hablado. Si me toca a mí perder, pues qué le vamos a hacer. Otra vez te toca a mí, y es que la vida es así. Cuando es bueno para ti, es malo para mí, y nada lo puede cambiar. Si te miras solo a ti y no se fija en mí, pues paciencia y olvidar. Cuando es bueno para mí, es malo para ti, también lo debes comprender. Y te debes conformar, tan solo con mirar, igual que yo contigo ayer. Porque al fin, no es ganar, ni perder. Cuando es bueno para ti, es malo para mí, y nada lo puede cambiar. Si te miras solo a ti, y no se fija en mí, pues paciencia y olvidar. Cuando es bueno para mí, es malo para mí, y nada lo puede cambiar. Muchas gracias Alejandra, pero a ver, un aplauso de igual que el de Pancho y Javi para Alejandra, ¿no? Pues esta tarjetita la manda el elefante, de Pancho y Javi. Tenemos lo de la tamborrada, y para empezar a jugar, hay que haber, pues tiene que haber un tercer regalo. Vamos a ver, ¿qué les podría yo ofrecer ahora? Ya lo sé, en vez de algo que venga de nuestro decorado, hay que pensar que estamos en Nochevieja, y es una noche mágica, porque es la única noche del año que en solo unos segundos, doce campanadas, se cambia de un año al otro. ¿No les parece algo de magia? Pues es casi como la magia que hace un mago amigo nuestro. Me refiero a Hobbit, un fuerte aplauso para él. Bueno, ¿qué nos vas a ofrecer hoy? Pues hoy os voy a ofrecer algo de magia con una baraja. Y puedo empezar por necesitar de dos minutos. Bueno, por favor. ¡Giro! 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 Yo creo que conoces la baraja, ¿no? Tú y vosotros también conoces la baraja. Pues lo que vamos a hacer para empezar será elegir algunas cartas de la baraja. Me vas a hacer el favor de cortar la baraja por donde quieras. Por aquí. Muy bien. Y tú vas a hacer el favor de coger una carta por donde han cortado. Por tanto, por aquí. Tú vas a coger otra. Y tú, la última, por favor. Muy bien. Ahora les pido el favor que miren las cartas y que retengan qué cartas son en vuestra memoria. Pero, por favor, no se olviden de sus cartas. ¿Ya sabes cuál es tu carta? Pues vas a hacer el favor de devolverla a la baraja. Ahí está. Muy bien. Una. Me vas a devolver la otra. Y tú me devuelves la otra. Por donde quieras, ¿eh? Da igual. Bueno. Ya tenemos, pues, una, dos, tres cartas elegidas. Y que vamos a perderlas completamente en medio de la baraja. Así lo vamos a hacer. No, no, por favor. No me miráis con ese aire. Yo cuando digo que lo vamos a perder completamente en medio de la baraja, estoy diciendo la verdad. Además, tú mismo me vas a hacer el favor de mezclar la baraja. Ah, bueno. A lo mejor veo que lo haces como un profesional, ¿no? Sí. Ahí va, dale, lo que estás descubriendo. Mejor a jugar a la baraja. Sí, a la baraja. Es fácil de hacer, ¿no? No. Tranquilo, lo estás haciendo muy bien. Yo creo que es suficiente. Muy bien. Y ahora, que ya tenemos la baraja debidamente mezclada, les voy a enseñar algo que para este juego es más importante do que la propia baraja. Y que es esta caja que te pido, Susana, el favor de ver si está vacía. Y si no, ¿tiene más trampa que la necesaria? Creo que no, ¿no? Bueno, como está vacía, lo que vamos a hacer es colocarle dentro la baraja y cubrirla con este pequeño panuelo. Y vamos a aguardar un momento porque yo creo que algo va a ocurrir. ¿Vosotros no os recordáis todavía cuáles eran las cartas? ¿Tú te recuerdas cuál era la tuya? Pues me puedes decir, por favor, cuál era tu carta. El seis de diamantes. El seis de diamantes. Pues muy bien. Vamos a ver. El seis de diamantes. Bueno, yo creo que para la próxima carta no es necesario cubrirla con el panuelo. Así mismo como está, lo vamos a intentar. La segunda carta la tenías tú. Pues me vas a decir, por favor, ¿cuál era tu carta? El catorce de pica. El catorce de pica. Pero una baraja no tiene el catorce. ¿Estás segura que era el catorce? Sí, ponía un catorce. ¿Ponía un catorce? Bueno, yo no voy a dudar de tu palabra. Me parece un poco raro, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa. El catorce de pica. Pues muy bien. Tenía todas las razones. Pero de verdad, el catorce de pica. Bueno, para la última carta lo vamos a intentar hacer de una forma un poco distinta. Tú, Susana, me vas a hacer el favor de sostener. Te pones aquí a mi derecha y me vas a hacer el favor de sostener la baraja con las dos manos así delante de ti. Muy bien. Y ahora tú, que has elegido la última carta, no me digas cuál era la carta. Vamos a hacerlo de otra forma. Tú mismo le vas a decir que suba. Y creo que será suficiente que le digas, carta, sube. Puedes decirlo cuando quieras. Carta, sube. Bueno, gracias por vuestros aplausos, pero hay algo que no me gusta. Es que de verdad, la carta ha salido, pero al revés. Yo te he dicho antes que no me hicieras cuál era tu carta. Pero cómo ha salido al revés, sí, te tengo que preguntar. ¿Cuál era tu carta? El rey de trigo. ¿Seguro? Seguro. No, de picas. No, de picas. ¿Cómo era? ¿Era negro? Sí. ¿Y cómo era el dibujo? ¿Era un corazón? No, no, no. Era de picas. Era de picas. ¿Era esta tu carta? Sí. Era no de picas. Bueno. De verdad, hemos tenido un pequeño problema. La carta ha salido al revés. La culpa no la he tenido yo. Tú, Susana, tampoco. Pero tú, Gonzalo, sí has tenido la culpa. Es que date cuenta que esta carta es un rey. Y a un rey tú no le puedes decir solamente, sube. Le tienes que hablar de una forma un poco... Pero yo te voy a dar una segunda oportunidad. Yo voy a devolver la carta a la baraja, como ha salido. Y tú le vas a decir ahora... Majestade, haga el favor de su bien. Majestad, haga el favor de su bien. Muy bien. Pues hablando correctamente, la carta sale correcta. Muchas gracias. Y, Mayra, como regalo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y adiós. Gracias. Adiós, doctor. Y ahora sí que ya tenemos tres regalos para empezar a jugar. Pero si Susana se pone aquí y Gonzalo aquí, lo van a ver mejor en casa. Muy bien. Tenemos uno de la tamborrada, tenemos esto, que nos han traído Pancho y Javi. Y tenemos, pues este rey de picas. ¿Cuál de los tres dejamos? Y esto me suena a mi instrumento, ¿eh? Sí, ¿y este qué era? Esto es lo que trajo Pancho y Javi. Y esto es lo que va a traer el mago Javi. ¿Cuál de los tres? Dejamos esto. Bueno. ¿Empiezo? Bueno, léenos un poco. Un poquito, ¿eh? Vamos a empezar a leer. La forma más habitual de comunicación entre los seres humanos es la palabra. Palabra que nos llega a través de sus sonidos. ¿Lo dejamos? Uy, si empezamos así, ¿estamos solo en el primero? Bueno, sí, lo dejamos. ¿Lo dejamos? Sí. Pues para que vosotros podáis lograr muy, pero que muy bellos sonidos, aquí tenéis, abran chicas, por favor, estos dos órganos electrónicos. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Y mi carcetita por allí que va. Bueno, ya hemos eliminado un regalo, tenemos estos dos. Y a ver, a ver, Patricia, por favor, te devuelvo esto. ¡Bien! Estás celebrando en otra de esas casitas la noche de Nochevieja. A ver cuál escojo... Ya sé. Allí donde está Concha, delante de aquella casita verde. Concha, por favor, abre la puerta y vamos a ver cómo festejan la Nochevieja. Un beso en agua de anís, bébelo sin miedo porque no cuesta dinero. La brisa, la brisa, besa tus pies. Una mirada con helado de miel, tómala despacio que se enfada el camarero. Cómo me gusta la sopa de amor. Tierra los ojos y prueba el pastel. Un pola con bechamel y un licor de frutas con helado de te quiero. Un buenos días sobre el mantel. Una sonrisa dentro del consomé, tómala despacio que se enfada el cocinero. Pena de amores, echa puré. Sopa de amor, señor, sopa de amor. Sopa de amor, camarero. Sopa de amor, señor, sopa de amor. Sopa de amor, que te quiero. Cómo me gusta la sopa de amor. ¡Ah! 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 Hola, que divertiste, Recia. Hola, gracias, ¿qué me traes? Ah! Una sopa, claro. Bueno, y Carmen y Antonio, ¿qué le piden al nuevo año y que es noche vieja? Pues que sea tan buena como el año 82 Y bueno, pues que sea tan bonito y tan bien ¿Cuál es el próximo disco que vais a sacar? Yo creo que el mismo, pero en inglés ¿El mismo, pero en inglés? ¿Quién es el peor crítico o el más fuerte? ¿Mamá o papá? ¿Rocío o Junior? No, los dos son muy buenos ¿Los dos son muy buenos? Bueno, pues feliz año tanto Carmen como Antonio Gracias por haber estado aquí Un beso Y un fuerte aplauso de todos los niños Gracias Bueno, y una vez más tenemos tres regalos Tenemos la sopa que nos han traído Antonio y Carmen Tenemos aquí el regalo que nos dejaron Pancho y Javi Y lo que nos dejó el mago COVID ¿Lees un poco de esto? ¿Quieres que te llegue un poquito de esto? Muy bien, vamos a empezar En todo el mundo se toma sopa Nada más hasta ahí Nada más hasta ahí Nada más hasta ahí puedo leer ¿Y de la carta? ¿Quieres que te lea algo? Sí También de la carta Ya veo que me vais a dar la noche leyendo tarjetitas No estoy previendo Vamos a ver El poder de la magia es capaz de transformar cualquier cosa Eso es bueno Eso me gusta Dejamos la sopa Bien La sopa Y vamos a ver lo de la sopa En todo el mundo se toma sopa Sigo leyendo Y os hubiera correspondido eso Tomar sopa en un restaurante Pero hubierais tenido 30 segundos Para decidir a qué país os hubiera gustado ir a tomarla Acompañados de vuestro papá o vuestra mamá ¡Oh! Vamos a hacer la prueba ahora Yo les hubiera dado ¿Qué hubiera dado? A China Me hubiera dado 30 segundos para decir sopa Los 30 segundos empezaban ahora A la China A la China Si hubieran ido a la China A tomar sopa con vuestro papá O vuestra mamá ¡Oh! ¡Muy fuerte! Muchas gracias, François Un aplauso para François ¿Está bien? ¡Venga! Esto no lo he leído Voy a tirar una tarjetita para allí Esto es lo de Pancho y Javi Seguimos teniendo la carta Y ahora yo voy a ofrecer un tercer regalo Vamos a tener uno más ¿Y qué les parece si como esta noche es mágica Hacemos un viaje mágico A Topolino Landia ¿Quién tendría al lobo, pero? Al lobo, al lobo ¿Quién tendría al lobo, pero? Al lobo, pero? El lobo quiso engañar Para poderse almorzar A los tres cochinitos Que alegres jugando en el campo están Pero antes de jugar Se han puesto a trabajar Y han hecho tres casitas Para poderse ocultar Muy contentos Trabajaron Con distinto material Uno puso paja Y otro la madera usó El más grande de los tres Fue listo y práctico Es muy segura y fuerte Su casita de piedra construyó ¡Ja, ja, ja! El lobo malo no nos puede atrapar ¡Ja, ja! ¿Quién tendría al lobo, pero? Al lobo, al lobo ¿Quién tendría al lobo, pero? Al lobo, pero? El lobo malo llegó Y más fuerte y más fuerte y mucho más Y más fuerte y mucho más Pero la casa resistió Y el lobo se desimpló ¡Ja, ja! El lobo malo no nos puede atrapar ¡Ja, ja! Quién tendría al lobo, pero? Al lobo, al lobo Quién tendría al lobo, pero? Buenas noches, muchachotes y muchachotas. Buenas noches, doña Mayrú. Cha, cha, cha. Mayrú, cha, cha, cha. Mayrú, cha, cha, cha. Ahí está. Buenas noches, doña Mayrú. ¿Pero qué hace usted vestido de lobo feroz? Ganándome la vida honradamente, no como otros que son una vergüenza para la familia. ¿Pero es como una vergüenza? Claro, no ve que mis sobrinos cuando van al cole dicen, mi tío Bigote es un lobo de pelo en pecho. Sin embargo, si me ganara la vida de cerdito, pues los niños, ¿qué es lo que le dirían? Todos sus compañeros se bulearían y dirían, el Bigote es un marrano, el Bigote es un marrano, el Bigote es un marrano. El Bigote es un marrano, el Bigote es un marrano. El Bigote es un marrano. Oiga, no insulten, hombre. ¿Por qué es tan insultoso, hombre? ¿Acaso me habéis visto la colita enroscada? ¡No! ¿Me habéis visto acaso la cara de cerdito? ¡Sí! ¿Me habéis visto la cara de cerdito? ¡Sí! O sea que entonces, ¿verdad? No me hay ruchas, yo no había caído nunca. Fíjese que ahora me cae, fíjese. Cuando yo ando paseando por Madrid, la gente me dice, ¡Ay, Bigote, qué alegría de conocerlo! ¡Qué alegría! Sin embargo, cuando voy por Segovia pasando por cualquier restaurante, la gente me dice, ¡Ay, Bigote, me gustaría tanto que me lo comería, me lo comería! No se lo para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Si tiene que ser verdad. Miren la cara de los concursantes, me miran con ojos de hambre. ¿Es verdad o no? ¿Sí? ¿Y tienen cara de listitos ustedes? A mí se me hace que son muy astutos, muy astutos. ¿Son astutos? Sí. ¿O más o menos? ¿Son astutos? Ahí va. Les voy a hacer una pregunta. Mucho. Aquí está, aquí los tichos. Aquí les voy a hacer una pregunta. Dígame usted, ¿qué es lo que es? Verde por fuera, rojo por dentro y que sube y que baja. ¡Ay, yo me he estado mal. ¡Shh! ¡Descadad, no digan nada! ¿Qué es lo que es? Verde por fuera, rojo por dentro y que sube y que baja. ¿No lo saben? No. Yo se lo digo, una sandía en un ascensor, muchachos. ¿Qué le parece? Miren. Escuchen, chavalotes. Y para que no perdáis la cabeza, pues para que tengáis buena cabeza, aquí les voy a dejar esta cabeza que está aquí. Y antes de despedirme a usted, doña Mayrú, cha-cha-cha, le voy a dejar... ¡Chachachá! ¡Mayrú! ¡Chachachá! ¡Mayrú! Ahí está. Ahora le voy a dejar mi último pensamiento telefónico. ¿Será filosófico? No, telefónico. Fíjese. Rín, rín, aló, está con Chita, no, está con Tarzán. ¡Venga, más fuerte el aplauso para Bigote! Bueno, ¿esto es lo que nos ha dejado Bigote? Menudo alabo, ¿no? Y tenemos lo de Pancho y Javi y seguimos teniendo la carta del mago. Pancho y Javi. Sí, Pancho y Javi. Pancho y Javi. Rápidos, ¿eh? Yo empiezo a leer, así me gusta, rápida esa decisión. Estamos seguros de que os habría gustado ver este número más de cerca, como se ve desde la primera fila de un circo. ¿Pero a dónde? ¿Qué circo a dónde? Dejamos el lobo. Puede traer la calabaza. El lobo, pero el lobo me suena algo bueno. Dejamos este. Bien. Ya está. Sigue, sigue. Pues para que todo lo veáis más de cerca y guardéis su recuerdo para siempre, os hubiera correspondido, abran, chicas, estas dos cámaras de televisión con sus respectivos vídeos. ¡Pero un gol muy fuerte! ¡Targetita para otro lado! Vaya que... Nos hubiera gustado, ¿no? Bueno, pues para que se os pase un poquito el disgusto de haber perdido este regalo, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Volvemos dentro de un momento. Un, dos, tres, un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. Bien, aquí estamos de vuelta y vamos a recordar lo que tenemos hasta este momento en la subasta. Tenemos esta cabezota de lobo, que nos ha dejado el cabezote de bigote. Y tenemos, pues, la tarjeta que viene con esta carta que nos dejó el mago. Y para seguir jugando, por supuesto, necesitamos un tercer regalo. Y como ya yo he dicho varias veces que esta noche es mágica, vamos a seguir haciendo magia. Pero vamos a hacerlo con una chica y, sobre todo, con una niña. Una niña que hace magia y está aquí con nosotros y se llama Belén. Hola, Belén. Bienvenida. Un aplauso para Belén. Ven por aquí, Belén. Ponte aquí, Belén. Belén, ¿cómo es que una niña, pues, tan joven como tú, hace magia? ¿Cómo aprendiste? Pues mi padre me enseñó magia. ¡Ay, qué bien! Tener un padre mago. Me imagino que tu casa sería mágica, ¿no? Estaría llena de magia todo el día. Sí, pero de pequeña no era muy divertido. ¿No? ¿Por qué? Porque te imagínate lo que era tener una casa casi mágica y que no te dejara ni ver ni tocar nada. Ya, menuda faena, me lo imagino. ¿Y qué fue lo primero que le viste hacer a tu padre? ¿Cuál fue el primer truco de magia? Fue un juego que yo le vi una vez que me colé en su estudio, pero lo he traído. ¿Lo has traído? ¿Lo podrías hacer aquí? Sí. ¿Te atreverías? Sí. Pues venga, adelante. Mira, el juego se hace con esto, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginar que tú eres yo cuando era pequeña y que yo soy mi padre. ¿Yo soy tú y tú eres mi padre? Sí. Bueno, todos tenemos mucha imaginación. A ver. Entonces, tú tienes que sujetar esto así, que es lo que me dijo mi padre que hiciera con mi amigo. Ah, sí. Entonces, él cogía un globo, ¿ves? Sí. Y lo metía aquí. Bueno. Entonces, yo voy a hacer lo mismo que él. Sí. Entonces, cuando yo cuente tres, va a aparecer de aquí algo inimaginable. No se puede ni imaginar. Grandioso, enorme. Sí. Bueno, pues venga, adelante. Voy a contar tres, ¿eh? Una, dos, tres. No ha aparecido nada, genial. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha pasado? Ah, ya sé lo que ha pasado. ¿Qué? Que se nos ha olvidado decir la frase mágica. Ah, la frase mágica. Hay una frase mágica. Sí, que es rau, cata, plau, patatas con bacalao. Rau, cata, plau, patatas con bacalao. Sí. Ah, pues hay que decirlo a todos. A ver, niño, decí conmigo. Rau, cata, plau, patatas con bacalao. ¿Y si te gusta? Lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir. Bueno, pues cuando Belén diga tres, todos decimos con ella las palabras mágicas. Y en casa también, ¿eh? En casa hay que decir las palabras mágicas. Si no, esta no sale. Cogemos otro globo. Otro globo. Y lo metemos como... Muy bien. Entonces, ahora cuando yo cuente tres, todos vosotros. Y en casa también decimos la frase mágica, ¿vale? Vale. Una, dos y tres. Rau, patatas, plau, patatas con bacalao. ¡Uy, mira, qué bonito! Bueno, Belén. Belén, Belén, Belén. Que esto no es tan grande como me prometiste. Estas son dos palomitas. Es que me ha vuelto a fallar. Me ha vuelto a fallar. ¿Pero qué es esto? ¿La noche de los fallos de Belén? ¿Cómo podríamos arreglar esto? Pues, mira, yo te voy a contar un secreto que todos los magos lo tienen, pero no se lo digáis a nadie porque es un secreto. Bueno, se lo diré. Todos los magos tienen una caja de arreglar equivocaciones. ¿Ah, sí? Entonces, por ejemplo, si algo no sale mal, pues gracias a la caja lo podemos arreglar. Y yo, como todavía está aprendiendo, pues me la he traído. ¿Te la has traído? Pues venga, vamos a arreglar esto. Ya. Porque si no... Esta es la caja de arreglar equivocaciones. Entonces, supongo que querrás saber cómo se usa, ¿no? Sí, claro. Pues mira, se coge una paloma. Así, ¿ves? Entonces, se abre la caja, ¿sí? Y se mete a la paloma. Así. Y ahora se coge la otra paloma y se mete así, en la caja, para que no se escane. Entonces, ahora, cuando yo cuente tres, también tenemos que decir la frase mágica, porque claro, la caja sola no lo puede hacer todo. Entonces, cuando yo cuente tres, decimos la frase mágica. Y a ver si se arregla. ¿Vale? Venga. Una, dos y tres. ¡Clau, caraclau! ¡Ataques con caraclau! Y ahora verás. ¡Uy, qué bonito! ¡Un fuerte aplauso! A ver, qué bonito, a ver si está entero, está vivo. Es un perrito, se llama Golfi. ¿Cómo se llama? Golfi. Golfi, qué bonito, Golfi. Hola, Golfi. Mira, se me da besitos, Golfi. Pues muchas gracias. Oye, Belén, te doy aquí, te devuelvo esto. Matisse y François, ¿podéis ayudar a Belén? Oye, ¿te importa que me quede con Golfi un rato? Bueno, Matisse, te lo hago, ¿eh? Un ratito me lo prestas. Y este fuerte aplauso para Belén. ¡Venga! ¡Bien, Matisse! ¡Bien, Matisse! ¡Bien, Matisse! ¡Bien, Matisse! ¡Bien, Matisse! Pues yo me imagino... Golfi, ¿nos traes algún regalito? Sí. A ver, a ver. Mira, 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 por aquí hay un alfiler, Gonzalo. A mí me parece que a ti también te gusta los perros, como a mí. Pues si le quitamos esto, a lo mejor Golfi nos trae una tarjetita. A ver, sí, mira, mira, mira. Espera, que nos tapa aquí la cabezota del bigote. Aquí hay la tarjetita de Golfi. La dejo aquí. Y yo le pido, Patricio François, ¿queréis aquí llevarme a Golfi? Adiós, precioso. Y un aplauso para Golfi también. ¿Alguna? Bueno, una vez más tenemos tres tarjetitas. La que, a ver, a ver si por aquí debe haber algo. Aquí mismo está. Y aquí tenemos la que nos ha traído ahora Belén, la niña maga. Y tenemos todavía la carta. ¿Cuál de las tres quieren dejar? A mí la carta no me hace mucha gracia. Vaya. ¿Sí? La carta. ¿Dejamos la carta? Le un poco, le un poco. El poder de la mafia es capaz de transformar cualquier cosa. Pues vamos a pedir. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Vamos a ver, claro y fuerte. Los que se quedarían con la carta, que digan yo. Yo. Y ahora, los que dejarían la carta, que digan yo. Y ahora, un poquito de silencio para que Gonzalo y Susana decidan. Pues ese es el mismo. Ese, ya está. Ese dejamos. Dejan este. Sí. Definitivamente. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero como yo no soy prestidigitadora, lo único que puedo hacer que aparezca para asombraros a vosotros son, abran chicas, todos estos juguetes. Y otra carpetita. Bueno, pues seguimos teniendo aquí la cabeza de lobo que nos ha traído bigote. Tenemos la carta. Y vamos a... Gracias. 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 Buenas noches, reyes magos, pero... Buenas noches, Mayra. Pero, pero, ¿qué hacéis aquí de cabalgata si hoy no es nuestro día? Pues aquí nos tienes un pleno entrenamiento. No podemos permitir que la noche de reyes nos pille bajos de forma. Por eso hemos venido a visitaros en plan de partido amistoso. Pues muchas gracias, Rey Melchor, pero ¿sabe usted una cosa? Hay muchos niños que no creen que ustedes existen. No, no, ni creen en las hadas, ni en los gnomos, ni en muchas otras cosas. Y yo, yo le pregunto, Rey Melchor, ¿ustedes existen de verdad? Y la noche del 5 de enero recorren el mundo con sus camellos. Y existen seres pequeñitos y brujas y encantamientos. Países mágicos como los del mago de Oz. Claro que existen. Claro que es verdad, porque todo existe. Y debe existir aquí dentro. Y también aquí dentro. Y no te hablo solo por los menores, sino por los mayores. Tú misma lo dijiste el viernes pasado. Por muy rico, por mucho dinero que llegue a tener un hombre o una mujer, siempre será pobre si no tiene algo de fantasía. Dime, dime una cosa. ¿Tú crees que el pensamiento existe? Claro que existe. Todos pensamos. Pues si existe el pensamiento, también existe la imaginación. Y si la imaginación es algo real, entonces nadie dudará de que hay hadas, gnomos, países mágicos, y que nosotros recorramos con nuestros camellos el mundo entero en una sola noche. ¿Vosotros creéis que existe la fantasía? Pues tened siempre presente lo que voy a deciros. Cualquier cosa es posible siempre que seamos capaces de imaginarla. No hay mayor tesoro que el de la imaginación, solo que es algo que no se puede regalar. Hay que llevarla dentro de uno mismo. Yo, por ejemplo, hoy he imaginado que soy un niño y vosotros sois los reyes magos. Por eso os he escrito esta carta. ¡Feliz año, niños! ¡Muchas gracias! ¡A entrenar! ¡Paso gimnástico de camello! Por aquí, Gonzalo. Muy bien, pues los reyes magos se han imaginado que ellos eran niños y vosotros sois los reyes magos y os han dejado esta carta que es el tercer regalo. Ahora tenemos aquí pues esta cabeza de lobo que nos trajo bigote, la carta que los reyes magos niños le escriben a vosotros y la carta que nos dejó el mago primero. ¿Cuál de las tres dejaste? La carta no se puede leer nada. ¿De esta? ¿De esta quieres leer un poquito? Vamos a ver. A mí me gusta esto, me gusta, ¿eh? Como no sabemos qué es lo que os gustaría que os regalemos el próximo 6 de enero, podríamos dar la calabaza. Este no, yo no la quiero. Si quiere, le echamos. La calabaza no ha salido, esa es la verdad. Pues eso, ¿y cuántos de estos quedan? ¿Cuántos premios? Bueno, aquí tenemos dos y yo todavía voy a pedir otro premio. ¿Otro más? Para mí tiene que ser. Bueno, pues lo dejamos. ¿Seguro? Sí. Como no sabemos qué es lo que os gustaría que os regalemos el próximo 6 de enero, tenéis 30 segundos para decidir cada uno de vosotros. Y ojo, los demás chicos no debéis decir ni palabra. Ahora, repito, hubierais tenido 30 segundos para decidir cada uno de vosotros qué queréis como regalo de reyes. Una sola cosa, eso sí, que por supuesto tiene que ser usada por un niño o tal vez un viaje o cualquier cosa, pero que corresponda siempre a un niño. Lo que hubierais querido. Eso es lo que hubiera dado. Vamos a hacerle la prueba. ¡Oh! Hubieran podido pedir lo que quisieran. Por ejemplo, ¿qué hubieran pedido? 30 segundos. Piénsalo. Una sola cosa cada uno. Un video. Hubieran pedido un video y un video les hubiéramos dado. ¡Oh! Bueno, vamos a ver. ¿Pensura, por favor? Te doy la carta. Mira, te aplauden y todo. Aplausos. Y yo voy a tirar una tarjetita por aquí, por el centro, ¿sabes? Tenemos dos. Sí, y la calabaza no ha salido. Esa es la verdad. Y vamos a ver ahora qué les ofrezco, porque de dos regalos tengo que pedir tres. Vamos a atravesar el decorado. Y vamos a ver otra de esas casitas, a ver qué está pasando dentro de ellas, cómo celebran. Sí, vamos justo a esa casita donde está Alejandra. Alejandra, abre la puerta, por favor. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero, que golpeaba con martillo a todas horas un tablero. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Un borriquito, un borriquito, un borriquito será. El martes, sí, es día subsiguiente y por lo consiguiente el coco está muy mal. No vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar. Un borriquito, un borriquito, un borriquito será. Bota y bota la pelota loca, bota y bota, pero nunca igual. Bota y bota la pelota loca, bota y bota, pero nunca igual. Yo no puedo jamás acercar, donde va la pelota a saltar. Aunque ponga mayor atención, nunca sé cuál será su intención. Ay, pero bota y bota la pelota loca, bota y bota, pero nunca igual. Ay, pero bota y bota la pelota loca, bota y bota, pero nunca igual. Mariquilla, guilla, guilla, mucha puta y mucho taco. Mariquilla, guilla, guilla, ya te diste un resbalón. Tu elegancia de garbanzo con patitas de palillos. Te han dejado por los suelos con zapatos de charón. Mariquilla, guilla, guilla, ya te hacen daño los zapatos. Porque son de tu abuelita y los sacas de tu narco. Son de punta muy finita, de charón y con pinitas. Y tú piensas que eres alta por tener un gran tacón. Mariquilla, guilla, guilla, ya te has ganado un buen sermón. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Muchas gracias, Alejandro. ¡Uf, qué tren más largo! Tenemos, bueno, pues este tren, esta cabeza de lobo y aquí lo que trae esta carta más. Los últimos ya, ¿no? ¿Puedes leer un poco de esto? Vamos a ver, aquí hay una tarjetita. Estaba al revés. Teresa Raval interpreta unas canciones donde muchas veces se mezclan la alegría y la ternura con los juegos infantiles. ¿Cuál de lobo? Tú el que quieras. Yo ya le pifío una vez. ¿Qué he hecho? ¿Qué? Tenemos esto que nos ha traído Teresa Raval. Tenemos esta cabeza que nos ha traído bigote y tenemos... ¡Uf, se me cayó el tren! Vamos a ver, como ya tengo la tarjeta aquí, Patricia, por favor, llévate este tren, que está muy bonito, pero me estorbo un poquito. Vale. Muchísimas gracias. Y tenemos aquí, pues esta carta que tenéis desde el principio. ¿Me puedes leer un poco de la carta? Que no me acuerdo. El poder de la magia es capaz de transformar cualquier cosa. ¿Listo? ¿Qué creen que puede ser? Puede ser, no sé, yo sé. Blanca, nieves y la calabaza. Ese canto no lo he leído. No, pero nunca te he puesto. Pero no importa. Sí. La calabaza. Bueno, pues lo dejamos. Bueno, no, 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 no. Sí, sí, lo dejamos. ¿Dejamos a este? Sí. ¿Lo dejamos? Sí, sí. Sí, 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 lo dejamos. Consulta al público. Los que se quedarían con esta carta, que digan yo. ¡Yo! Y los que dejarían la carta, que digan yo. ¡Yo! Pues sí, la dejamos. La dejamos, ¿no? Vale, vale. El poder de la magia es capaz de transformar cualquier cosa. Por eso, vuestra alegría se transformará en tristeza al saber que os ha correspondido esta calabaza. Buenas noches, pero ¿cómo es que está la Ruperta hoy, esta calabaza? ¿Me la traen cinco niños? Es que hemos venido desde Juvenalia, que hemos estado participando en unos concursos de dibujo en los estudios mudo, donde todos los niños tenían que dibujar a la calabaza. A la calabaza, a Ruperta, y a la oruga, a Katy Carter Pilar. Espera, yo conozco a Ruperta, pero ¿quién es Katy Carter Pilar? Pues es la protagonista de una película, de los estudios, que ya dentro de poco se estrenará aquí en España. Bueno, y dime una cosa, ¿quién es más graciosa, quién es más simpática? ¿Katy o la Ruperta? Las dos tienen sus personalidades. ¿Todos vosotros pintasteis a Ruperta? ¿Y tú también la pintaste? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te quedó? Muy bien. Muy bien, te quedó Ruperta. ¿Vas a ser dibujante cuando seas grande? A mí mejor. A mí mejor, ¿por qué no? ¿Y a ti cómo te quedó? Bien. ¿Que a ti, pequeñajo? Muy bien. Muy bien también a ti. ¿Y tú, bonita, cuántos añitos tienes? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y ya pintaste a Ruperta? Sí. ¿Y cómo te salió Ruperta? Bien. Bien también. Bueno, ¿y qué se parece esta idea de dibujar y que habéis tenido ahora en Juvenalia, que habéis disfrutado tanto? ¿Te parece bonito? A mí me parece fenómeno que los chicos dibujen. Sí, me parece muy bonito porque a través de los dibujos el hombre o el chico se comunica las ideas y los sentimientos que quiere transmitir a través de los dibujos. Por supuesto, y eso que tanto decimos, la fantasía la podemos colcar con solo un lápiz y un papel, no necesitamos más. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y a seguir dibujando también. Gracias. Gracias. Bueno, ¿habéis dado un A suficiente por haberos el grado de la calabaza? ¡Ahhh! Pero como Ruperta no es mala, aquí, si yo puedo abrir esto, lo voy a tener que abrir a dentelladas, me parece. A ver, vamos a ver, si no tiene unas cositas aquí. Yo estoy segura que en una noche tan entrañable como esta, Ruperta no quería quedar mal. No, por supuesto que no. Y en esta tarjetita decía que como hoy era noche vieja, no quería ser del todo mala y os hubiera dado a elegir cualquier regalo que queríais de todos los que han salido en el programa de hoy. ¡Ahhh! 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 Toma, por favor, llévate toda la Ruperta, aún la que he roto yo a trozos. Gracias. Y ahora nos quedan solo dos regalos. Tenemos aquí este, Patricia, te veo ahí sin hacer nada y como tú eres tan eficaz últimamente, me tienes sorprendidísima. Toma, te regalo una cabeza de lobo. Gracias. Para que asustes. Tenemos lo que nos dejó aquí, la cabeza del lobo de bigote. Y esto que nos quedaba por aquí, vamos a ver. Bien, esto es lo que nos trajeron de Teresa Raval. Así que tenemos estas dos cosas. Una la dejan y con la otra se quedan. ¿Cuál dejamos? Uy, menudo problema, ¿no? ¡Qué decisión, qué decisión! Le preguntamos al público qué opinan. Sí, sí. Vale. Vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes se quedarían, se quedarían con el regalo que ha traído Teresa Raval? Que diga yo. ¡Yo! ¿Y quiénes de ustedes se quedarían con el regalo que venía en la cabeza del lobo de bigote? Que digan yo. ¡Yo! ¿Dónde está el jugo? ¿Es que dejamos el de bigote? Yo te podría decir que uno podría ser mejor que el otro, el otro podría... Ya. ¿Cómo? ¿Cómo? No digo nada. No, que no te interesa. Teresa Raval interpreta unas canciones donde muchas veces se mezclan la alegría y la ternura con los juegos infantiles. ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? ¿Dejamos lo de bigote? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pueden ser los de buenos? Pero no es igual mejor que el otro. Este es el de bigote, este es el de Teresa Raval. Ese Raval parece bueno. Pues dejamos el de bigote. ¡No! 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 Uno de los dos hay que dejar, ¿eh? Hay que quedarse con uno y dejar el otro. Hay que decidirse otro. ¿Echamos el de bigote? Sí. Sí. Yo empiezo a leer otro. Sí. ¡No! Parece ser que el lobo nunca llegó a coger a los tres cerditos, ya que estos eran más rápidos que él. ¡No! Sí. Un coche, un caballo. Pero un coche no nos van a dar a nosotros, ¿no? Un caballo. ¿Y un caballo? Sí, un caballo. ¿Y dónde lo metemos? Un caballo. Un caballo. ¿Sigo leyendo? Ahora hay que decidirse, ¿eh? Bueno, sí. Sí. ¿Sigo leyendo? Sí. Sigo leyendo. Seguramente el lobo hubiera podido lograr sus propósitos si hubiese contado con dos minicards como estos. ¡Vamos! ¡Un aplauso más fuerte! Bueno, esto es lo que han perdido, lo que han perdido hasta ahora. Y ahora les voy a decir lo que han ganado. Yo decía que la canción de Teresa Raval interpretaba unas canciones donde muchas veces se mezclan la alegría y la ternura con los juegos infantiles. Como alegría y ternura ya tenéis, pues os han correspondido juegos. Abran, chicas, ese montón de juegos electrónicos que podréis ver en esos dos televisores a color. Yo creo que se merece un aplauso más fuerte, ¿no? Venga. Los televisores también. Y los juegos electrónicos. Hay un televisor de colores para cada uno y los juegos electrónicos para cada uno. Y yo creo que se merece un... ¡Oh! Bueno, ¿qué? ¿Estáis contentos? Vamos a elegirle y desearle a todos un feliz año nuevo. ¡Venga, todos juntos! ¡Feliz año nuevo! Hombre, Susana, me alegro. Gonzalo. Y aquí se termina nuestro programa. Así que, chavales, gracias por todo. Y a vosotros, si estuvimos aquí también, el próximo viernes. ¡Haz el viernes y feliz año a todos! 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 Un, dos, tres, le decimos hasta pronto a usted Volveremos con nuestro concurso Destinado a probar su ingenio Por favor, no se olvide de su buen humor Le traeremos nuevos premios y más ilusión Un, dos, tres, esta noche decimos adiós Le esperamos en la próxima función ¡Y ahhh! ¡Y ahhh! ¡Haz el viernes y feliz año a todos! 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 Gracias.